Fracción de una fracción. Primero bajamos esa fracción que es el 5 séptimos. D significa multiplicación y ahora viene el 1 medio. Como hay multiplicación, primero nos preguntamos si algún número de los que está arriba con algún número de los que está abajo, si es que se pueden dividir entre un mismo número. Vemos que no, porque por ejemplo abajo está el 2, que se podría dividir entre 2, pero arriba ninguno se puede entre 2, igual con el 7. Entonces como no se puede simplificar, multiplicas nomás. Así de frente, 5 por 1, 5. Y abajo 2 por 7 o 7 por 2, 14. Respuesta final. No olvides si es que arriba fuese mayor que el de abajo, todavía lo podrías convertir en fracción mixta. En este caso no. Ahí termina.